Hola, hoy quiero contarte un poco de cómo inicié yo mi negocio. Inicié cuando me tuve que quedar en casa para el cuidado de mi hija menor y ahí fue cuando descubrí no sólo los productos de Oriflame, sino las posibilidades de generar ingresos. Entonces quiero compartirte un vídeo por si tú en este momento has tomado la decisión de quedarte en casa para estar con tus bebés o con tu bebé y necesitas otra oportunidad, otra opción para poder ser mamá presente y generar ingresos desde casa, así como yo lo hice. No te vayas, te comparto este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!